Esto es inspiración Dulce Corazón De Guangabamba Dime, dime, dime toda la verdad Si es que tú me quieres como yo soy Dime, dime, dime toda la verdad Si es que tú me quieres como yo soy Y si no me quieres te puedes ir Porque amores no me han de faltar Y si no me quieres te puedes ir Porque amores no me han de faltar Si es que tu amor no es verdadero Coge tu maleta y te puedes ir Si es que tu amor no es verdadero, coge tu maleta y te puedes ir Y si tú deseas ahora mismo, yo por tu amor no voy a llorar Y si tú deseas ahora mismo, yo por tu amor no voy a llorar Porque tú te vayas de mi lado, por eso yo no me voy a emborrachar Porque tú te vayas de mi lado, por eso yo no me voy a emborrachar Vayas donde vayas recordarás, besos y caricias que yo te di Vayas donde vayas recordarás, besos y caricias que yo te di Y si no me quieres, dime la verdad y vete de una vez José Fina Camisa García, esta es tu inspiración Dime, dime, dime toda la verdad, si es que tú me quieres como yo soy Dime, dime, dime toda la verdad, si es que tú me quieres como yo soy Y si no me quieres te puedes ir, porque amores no me han de faltar Y si no me quieres te puedes ir, porque amores no me han de faltar Si es que tu amor no es verdadero, toque tu maleta y te puedes ir Si es que tu amor no es verdadero, toque tu maleta y te puedes ir Y si tú deseas ahora mismo, yo por tu amor no voy a llorar Porque tú te vayas de mi lado, por eso yo no me voy a emborrachar Porque tú te vayas de mi lado, por eso yo no me voy a emborrachar Vayas donde vayas recordarás, besos y caricias que yo te di Para Edilgar y la familia Camispa García, báilalo, báilalo Si es que te alejas de mi cariño, quiero que seas muy feliz No quiero verte mañana llorando en brazos de un mal querer Si es que te alejas de mi cariño, quiero que seas muy feliz No quiero verte mañana llorando en brazos de un mal querer Empiura, Jormans Studio Jormans Studio Jormans Studio Gracias.